¿Sabías que estirar antes de hacer ejercicio puede disminuir tu rendimiento? Quédate que te lo cuento hasta el final Como todos sabemos, el calentamiento es algo fundamental a la hora de realizar una actividad física Pero hay personas que cometen muchísimos errores El primer error es hacer estiramientos estáticos Jamás se recomienda como parte del entrenamiento hacer estiramientos estáticos y forzados Y tal vez estiramientos donde sí sean más dinámicos, donde movamos todas las articulaciones de nuestro cuerpo La razón es porque si empezamos el calentamiento con estiramientos Vamos a forzar a nuestros músculos que están fríos a romperse y lesionarse El segundo error es hacer cardio antes del ejercicio de fuerza Muchas personas suelen hacer esto y esto es un error que se comete bastante La gente cree que ir corriendo al gimnasio o montar bicicleta 20 o 30 minutos Eso no es un calentamiento, eso es hacer cardio Y eso nos va a disminuir considerablemente el rendimiento en el posterior levantamiento de pesas Ya que el calentamiento debe ser algo leve, simplemente una entrada en calor, unos 10 minutos como máximo Aunque lo recomendable serían 5 minutos intenso Movilidad articular y después ya pasar a hacer los ejercicios de fuerza Entonces, ¿debo calentar? Sí, pero el calentamiento debe ser un calentamiento leve Y no nos vaya a forzar Ya que como les dije hace un momento, si nosotros comenzamos entrenamiento haciendo cardio o haciendo estiramientos No vamos a rendir igual Primero, porque los músculos están fríos, no se recomienda estirar Y segundo, hacer cardio antes del ejercicio de fuerza nos va a comprometer el resto del entrenamiento Que si solamente hubiéramos hecho un calentamiento, una movilidad articular y simplemente empezar a entrenar Un ejemplo de movilidad articular sería hacer movimiento, pasearnos, mover la cadera Hacer circundiciones de la muñeca, los tobillos, la rodilla, los hombros Eso sería una manera de hacer movilidad articular para, pues obviamente, prepararnos para el posterior entrenamiento Incluso hay otro método para calentar, que serían las series de aproximación Que suelen lanzar mucho los culturistas o los powerlifters Pero, si quieren que hable de ese tema, háganmelo saber porque eso es tema para otro video Y bueno, hasta acá el video del día de hoy Ya sabes que si te gustó este video, puedes darle me gusta y suscribirte No olvides también dejar un comentario que me va a ayudar muchísimo a que más personas vean este video Y obviamente YouTube lo va a recomendar más, se va a ver más También les dejo mis redes sociales Donde me enfoco más en el contenido de humor para sacarles una sonrisa Envíenle este video a ese amigo, a ese bro, a ese gym bro Que se salta el calentamiento y que siempre se lesiona el hombro, que siempre se lesiona la rodilla Vándenle este video y van a ver cómo solucionan todo Ya saben, nos vemos en un próximo video Suscríbanse porque no se sabe cuándo subo video Así que, hasta la próxima